Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, Oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, Le preguntó, ¿qué era aquello? Este le contestó, Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años que te sirvo, Sin desobedecer nunca una orden tuya, A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, Que se ha comido tus bienes con malas mujeres, Le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, Y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, Porque este hermano tuyo estaba muerto, Y ha revivido. Estaba perdido, Y lo hemos encontrado. Jesús es el rostro misericordioso del padre, Que ama a todos sus hijos, Sin excepción alguna. A todos llama a su mesa, Pero respeta la decisión de cada uno, Y sabe aguardar su momento. Algunos prefieren salir de casa, En busca de otros manjares, Más acordes a su paladar. Otros se quedan, Pero su corazón, Está muy lejos del padre. Actúan como siervos, No como hijos. Unos y otros son invitados por el padre, Al banquete de la vida. Cada uno decide si acepta o no. Pero recordemos, Pero recordemos, El esclavo, No se queda en casa para siempre, Solo el hijo, Se queda para siempre. Escribe Teresa de Jesús, Oh, hijo de Dios y Señor mío, ¿Cómo nos dais en nombre de vuestro padre, Todo lo que se puede dar? Le obligáis a que la cumpla, Que no es pequeña carga, Pues siendo padre, Nos ha de sufrir por graves que sean las ofensas, Y si nos tornamos a él, Como al hijo pródigo, Nos ha de perdonar, Nos ha de consolar de nuestros trabajos, Nos ha de sustentar, Como lo ha de hacer un tal padre, Que forzado, Ha de ser mejor, Que todos los padres del mundo, Porque en él, No puede haber sino, Todo bien cumplido.